Si tiene el team de bea Next say use el Paleo Papeo yeay Next say use el Paleo Papeo wheels Ne saio se le bahi ya va fi ya Ne saio se le bahi ya va fi ya Noo memes na baie conseil baske na btio Noo memes na baie conseil baske na boulot Noo memes na baie conseil baske na bach yo Disco no memes na baie conseil baske no kamojo No fae pleizy but no bap di mayen Paske yo getre konek i kota ma è moyen Le nous onek ou hem, no kola y demo source ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!